Aquí, casita ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ay, por qué se ve tan, tan feo! ¡Bravo! ¡Su premio de lead! ¡Sí! ¡Las casitas es que se ven en el coche! ¡Wow! ¡Baby Alive! ¡Bravo! Baby, ¿quién sabe qué? ¡Las muñejas! ¡Wow! ¿El que sigue, el que sigue, el que sigue? El que sigue ¡Pásale, pásale acá para abrir! ¡Para Matías Transformer! ¡Wow! ¡Voltea Matías, voltea Matías! ¡Matías, Matías, Matías! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese Transformer? Está bien chido, dice yo lo quería, ¿me lo das? ¡No! ¡No! ¡Un pojito! ¡No! ¡Guau! ¡No, manches! A ver, todos vean lo que hace el pollito ¡Ay, huele a huevita! ¡No! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Híjoles! ¡No! ¡Es pojito! ¡Piu, piu, 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 piu! No, no, no.